En la sesión ordinaria que llevamos a cabo en la zona oeste de la ciudad, declaramos de interés municipal, de interés de toda la comunidad, de todos los vecinos y vecinas, la obra de circunvalación de la ciudad. Una obra importantísima que fue refrendada, apoyada por unanimidad, votada por unanimidad por todo el cuerpo, por los 15 concejales que conforman el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis. Esa obra fue destacada como una de las obras más importantes de la Ciudad de San Luis. Estamos hablando de más de 3.500 millones de pesos que se invierten en la ciudad, que generan puestos de trabajo. Casualmente, la sesión ordinaria se llevó a cabo en la zona oeste de la ciudad, en la Escuela Madre Teresa de Calcuta, y allí podíamos ver en la rotonda de pescadores cómo avanzaba la obra. Ya se estaba colocando la carpeta asfáltica, el movimiento de suelo, los obreros trabajando, la maquinaria vial también trabajando. Hablan las claras de la importancia de la obra. Y me parece que es importante rescatar y señalar que fue una obra que fue declarada de interés de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, votada por unanimidad. Esto habla a las claras de que más allá de los colores políticos, son obras que fueron decididas, que fueron pensadas, y que están siendo ejecutadas en beneficio de todos los vecinos y vecinas. Y eso es ponderado no solamente por los concejales y concejales que forman parte de tal o cual color político, sino por todos los representantes de los vecinos y vecinas de manera plena en la sesión del Consejo Deliberante.